Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a UCSG en la comunidad. Hoy estaremos conversando sobre la realidad de las ciudades en el Ecuador y la importancia de desarrollar ciudades inclusivas. La publicación a esas ciudades más equitativas, sustentables y productivas publicada en el 2015 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda señala que la realidad de la mayoría de las ciudades ecuatorianas se encuentra determinada por el crecimiento urbano disperso, desordenado y sin control, que excluye y fragmenta la sociedad y el territorio. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil no es ajena a esa situación y ofrece propuestas como el proyecto consultorio urbano, de que conversaremos el día de hoy junto a otros dos invitados muy interesantes. Así que veamos qué es lo que tenemos a continuación en nuestro programa. Hoy, en UCSG en la comunidad, conoceremos el proyecto de vinculación consultorio urbano, realizado por la Facultad de Arquitectura en la comunidad del Cerro San Eduardo, donde se levanta el centro comunitario que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sector. Además, contaremos con la presencia de Juan Carlos Bamba, procedente de la Universidad Politécnica de Madrid, y actualmente es docente e investigador de nuestra comunidad, quien nos contará sus experiencias en nuestro país. Te presentamos a Enrique Mora, docente y ganador de varios premios nacionales e internacionales de arquitectura, quien nos contará sus experiencias de preparación profesional y su pasión por la realidad urbana de Guayaquil. ¡Empezamos! Según cifras de las Naciones Unidas, un tercio de la población urbana de los países en vías de desarrollo, es decir, 863 millones de personas, viven aún en tuburios y sin acceso a servicios. El proyecto consultorio urbano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG, estudia esta realidad y ofrece datos recogidos en territorio. Además, propone la concepción y creación de espacios públicos que puedan generar nuevas formas de organización en favor de la inclusión y que signifiquen un punto de encuentro y diálogo para los moradores del sector de San Eduardo en Guayaquil. ¡Veamos! El sector de San Eduardo en Guayaquil está ubicado al noroeste de la ciudad, en el cerro que lleva su mismo nombre. En este sector se asientan varios barrios y poblados populares, entre ellos las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio. Además, se encuentra el Bosque Protector Cerro Paraíso en la parte alta del Cerro San Eduardo. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño, realizó el mapeo digital urbano de estas cooperativas con la finalidad de estudiar sus problemáticas y potencialidades. De esta manera se implementó el proyecto consultorio urbano para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana de las familias del sector. Para determinar cuál es la problemática del sitio como tal, para poder dar soluciones mucho más cercanas a la realidad de esta comunidad. Entonces, uno de los componentes que saltó a primera vista era el componente comunitario, que de alguna manera se vio reflejado y dado respuesta a través de un centro comunitario. De tal forma, luego de los estudios y talleres con la comunidad, se decidió, en conjunto con los moradores, la construcción de un sitio donde los habitantes tengan un nuevo centro comunitario adecuado de manera flexible para organizarse como comunidad. Cómo hago que la gente se vincule, de verdad, que los vecinos se conozcan, que cooperen entre sí, que puedan tomar decisiones democráticas, que se puedan como que en sí tener un espacio de reunión, donde puedan decidir cosas para la comunidad y para su beneficio, y a la vez la universidad pueda también colaborar con ellos. Entonces, la idea es más o menos que, o sea, a partir de todo eso, un poco sale la idea de que existe un espacio que ahora tiene el nombre del consultorio urbano, pero en sí es como un espacio más que nada comunitario de vínculo entre la universidad y la población de acá. De esta forma, este centro será un espacio de comunión entre los moradores de la comunidad de San Eduardo y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde diferentes facultades podrán realizar procesos de capacitación, diálogo e intervención en estas comunidades. Las bondades del sitio se potenciaron en el proyecto. Estamos en un lugar donde hay muchas pendientes precisamente por ser un cerro. Sin embargo, hablando con la comunidad, se puede descubrir que este suelo es bastante productivo, es decir, se puede sembrar. Entonces, esta topografía podría tener otro potencial para la comunidad. La comunidad sembrando, es decir, aumentando las áreas verdes que en el sector muchas veces hace falta, e incluso pudiendo ser un componente económico para la comunidad. La idea principal fue escalera habitada. Hablar de escalera habitada es un poco ver estos niveles. Tenemos un nivel por acá abajo, otro más acá, uno más arriba, y que todo esto funcione de maneras un poco sinérgicas con la comunidad y la universidad. Que en cada nivel pueda haber actividad, que pueda haber espacios de reunión, espacios para que hagan una asamblea, que hagan, este, si se quieren reunir después, hacer una comida para que se integren. O sea, en serio, tener esa posibilidad de que el espacio sea muy flexible, pero que no deje de cumplir el objetivo en sí, que eran también tener espacios para que se mejore su calidad de vida. De esta manera, la UCSG se compromete en generar soluciones que van mucho más allá de los edificios, sino que interviene y estudia espacios que competen a escalas mayores, como los barrios y la comunidad entera, e incluye otros aspectos de índole social, político y económico para dar respuestas en un sentido de manifestaciones físicas y que puedan generar calidad de vida urbana. La nueva Casa Comunal de las Cooperativas Virgen del Cisne y 25 de julio estará lista en alrededor de seis meses y sin duda será un espacio de encuentro, capacitación y organización para los moradores de ese sector de Guayaquil. Y como siempre, yo quiero recordarles que sigan nuestro contenido en las redes sociales de nuestro programa que aparecen en sus pantallas. Si tiene alguna duda o algún comentario sobre los programas de movilidad o las áreas de incidencia de la UCSG, escriba y comente. Y ahora sí nos vamos a un corte, pero volvemos con más en UCSG al Mundo. Y generalmente en nuestro segmento UCSG al Mundo conversamos con docentes y estudiantes ecuatorianos que han desarrollado experiencias académicas en el exterior. Y esta vez, en cambio, tenemos a un profesor extranjero que está realizando una experiencia docente y de investigación aquí en el Ecuador. Por eso ya contamos en el estudio con la presencia de Juan Carlos Bamba que viene de la Universidad Politécnica de Madrid y es parte en la actualidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero empezar consultándote qué te trajo al Ecuador. ¿Cómo fue tu vinculación con la UCSG? Pues yo acababa de terminar un máster en la Politécnica de Madrid sobre proyectos arquitectónicos avanzados y teníamos una sociedad con un amigo también de allí, de España. La verdad que los dos estábamos buscando en ese momento trabajo en Alemania, en Inglaterra, porque es verdad que la crisis nos está afectando súper fuerte a España y en concreto al sector de la construcción. Y hubo ahí una casualidad de la vida en la que nos contactó la directora de carrera de la Facultad de Arquitectura, en aquel entonces, Claudia Peralta, y estaban interesados y buscando profesores de arquitectura con maestría. Entonces nuestro perfil encajaba en su agenda, digamos, y la verdad que nos pareció una experiencia interesante porque al final Alemania e Inglaterra es algo relativamente parecido a nivel casi que de ciudad o de experiencia vivencial. Claro, Europa mismo. Europa, al final es algo parecido. En cambio cruzar el charco para nosotros era mucho más exótico y yo me acuerdo que cuando me lo plantearon no lo pensé mucho. Yo tenía ganas de moverme, de viajar y la verdad que cuando nos contactaron también la oferta era súper buena porque la universidad nos ofrecía no solo dar clases sino también investigar. Nosotros ya, digamos que teníamos varios temas abiertos con el máster y era una opción de seguir investigando sobre temas de la arquitectura y de la ciudad. Entonces la oferta fue tan buena que no pudimos resistir. Qué chévere. ¿Cómo ha sido entonces esta experiencia internacional lejana, quizá para ti? ¿Cómo se ha ido dando? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú en la facultad? Pues la verdad que ha sido en todo momento fantástica. Primero por la acogida personal. O sea, la verdad que hay un equipo humano en toda la universidad y en la facultad de arquitectura concretamente que nos acogió súper bien. También mucha gente joven, muchos compañeros jóvenes y muchos proyectos de investigación en curso. Es más, en el caso tanto de Ignacio como mío realmente cambiamos nuestro tema de investigación. Yo estaba investigando sobre la arquitectura japonesa y cuando llegué aquí tenía también yo interés sobre la vivienda social y cuando conversé con el decano, con Florencio Conte él me abrió un nuevo mundo de proyectos que había aquí en Guayaquil y descubrí que realmente era una ciudad fantástica con un potencial increíble para investigar que existía bastante investigación realizada pero que todavía quedaba mucho por hacer. Así que prácticamente cambié mi tema de máster que iba a convertirse en tema también de doctorado y actualmente me encuentro desarrollando y investigando sobre la vivienda social de Guayaquil que no solo han sido investigaciones que he desarrollado en la universidad sino que se ha convertido en mi tema de tesis doctoral que espero presentar este año que corre. ¿Y cuál es entonces el tema que estás haciendo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? ¿Y qué, digamos, datos has descubierto? Pues, bueno, yo Guayaquil creo que en primer lugar no sabía que era una ciudad tan grande y también una ciudad con tantos contrastes. Yo estudio la arquitectura de vivienda colectiva que generó el Estado del Ecuador digamos que a mitad del siglo XX, ¿no? De los años 50 a los años 70, 80 construyó mucha vivienda para la gente de clase media de empleados, etcétera y actualmente estos barrios pues han sufrido muchos cambios y merece la pena estudiarlos porque realmente es un patrimonio tanto urbano como arquitectónico y social, ¿no? Y por otro lado también hay unos extremos muy grandes en la ciudad por un lado los asentamientos informales y por otro lado todo este tema de las ciudadelas privadas las ciudadelas cerradas que son dos fenómenos que en Europa existen en menor magnitud y que aquí se convierten al final en un fenómeno que a nivel técnico como arquitecto y como urbanista es muy interesante estudiarlo. ¿Y tú los comparas o cómo es la tecnología? Yo realmente he descubierto una cosa en la tesis y en las investigaciones bueno, yo he desarrollado dos proyectos de investigación aquí con el SINDE uno del periodo 50 al 70 y otro del 70 al 90 eso un poco a recomendación de, como os decía, de Florencio Conte y los descubrimientos son muchos primero que había una gran calidad en esos proyectos de vivienda porque había una arquitectura moderna en ese periodo muy buena y una inversión estatal importante y por otro lado lo que hemos descubierto porque además estas investigaciones lo interesante es que lo desarrollamos con estudiantes de la facultad y los estudiantes de la facultad yo la verdad que siempre como que ficho a los mejores estudiantes y he tenido un equipo buenísimo y en todas las visitas que hacíamos íbamos descubriendo cosas como que en los propios barrios actualmente estos se hicieron en los 60, los 70 en la actualidad tú eres capaz de detectar estos fenómenos extremos que mencioné antes o sea, si hay grandes zonas que han sido cerradas y privatizadas por las comunidades que viven ahí y por otro lado también hay mucha informalidad en estos barrios o sea, hay una ausencia de reglas y casi que los habitantes en muchos casos han cambiado y han transformado el proyecto original a lo mejor no había comercios y ellos lo han construido o las viviendas eran muy pequeñas y ellos han extendido estas viviendas incluso hemos encontrado huertos, colectivos hemos encontrado de todo la verdad pero algo muy interesante para aprender a cómo generar hoy en día modelos de urbanizaciones más sostenibles que estén más acordes sobre todo a lo que la gente quiere a lo que los habitantes quieren entonces yo he pasado de una primera fase en la que no conocía tanto la realidad y descubres que Guayaquil es una ciudad súper grande que tienes que ir poco a poco conociendo y por otro lado luego cuando ya empiezas a descubrir cosas pues te das cuenta que es un fenómeno que posiblemente en otros viajes he descubierto que sucede en otras ciudades de Latinoamérica también o sea, no es un caso solo de Guayaquil sino que también en otras grandes ciudades latinoamericanas en otros congresos en los que he estado descubres que hay fenómenos compartidos o paralelos es que es un poco el tema de la arquitectura no solamente en sí era el tema arquitectónico sino también los estilos de vida, la realidad alrededor del sector es decir que no solo las edificaciones son eso sino que son para personas y si tú no estudias las personas que están dentro de las edificaciones eso para mí es nuevo o sea, yo no sabía que los arquitectos también estudiaban estos fenómenos sociales yo tampoco de interacción con la comunidad yo lo descubrí en el primer proyecto y eso fue además incluso recomendaciones que fui teniendo en el desarrollo del primer proyecto porque al principio era aproximarte a los edificios, a las manzanas, a las viviendas o sea, un análisis muy arquitectónico y urbano pero luego vas descubriendo que tiene mucha más fuerza cómo vive la gente ahí cómo transforman la gente el espacio cómo lo gestionan cómo lo usan también cómo lo usan qué necesidades nuevas han surgido qué cambios hay en la ciudad porque son barrios que a veces cuando se construyeron eran periféricos y ahora se encuentran en el centro de la ciudad entonces todo ese descubrimiento para mí ha sido el que me ha nutrido en la segunda investigación que recientemente publicamos un libro fantástico que se puede comprar, adquirir en la librería científica y también me alimentó para la tesis doctoral ya hice la prelectura y en Madrid la verdad que valoraron muchísimo este descubrimiento de una realidad al origen, en el proyecto original una realidad actual muy potente, muy cambiada que yo trato de comprender para generar un proyecto a futuro o sea, yo termino la tesis doctoral no con diseños de cómo podrían ser estos barrios mejores o cómo podrían hacerse barrios mejores en Guayaquil pero sí con ciertas estrategias, alineamientos o recomendaciones de qué errores se cometieron y al revés, también qué aciertos había en estos conjuntos que hoy en día no hay entonces yo personalmente creo que que en el proceso de investigación he aprendido mucho de la propia vivencia con la gente porque la investigación al principio era muy técnica y en la segunda parte hubo una parte social que realmente si tuviera que hacer un tercer proyecto creo que trabajaría o sería ideal trabajar aquí en la universidad con otras carreras con carreras a lo mejor de trabajo social Exacto Antropología Multidisciplinar, ¿no? Sí ¿Cuáles entonces tú crees que pueden ser luego de esto que me cuentas las ventajas de tener una experiencia internacional quizás ya en Latinoamérica con toda la diversidad que tenemos aquí con los contrastes que hay que es muy rico también para la investigación ¿Cuáles son esas ventajas? Muchas, son infinitas porque al principio llegas con la mirada del turista, del viajero todo es sorpresa, todo es nuevo y también luego tratas de analizar las cosas desde una visión, en mi caso, europea y luego ya vas pasando como a una fase en la que ya llevo seis años viviendo en Guayaquil y conviviendo ya tengo también novia de Guayaquil bueno, de Guayaquil no, pero de Esmeralda de Ecuador y empiezas a conocer muchas más cosas ya desde dentro y también te cambia la manera de observar la realidad entonces yo en ese sentido creo que son todo ventajas cuando hay cruces de ida y vuelta entre diferentes continentes entre diferentes realidades y con los estudiantes, experiencia chévere sí, bueno, los estudiantes al principio no me entendían no me entendían ni cómo hablaba y yo también me he ido adaptando y claro, cuando voy a España vuelvo a hablar un poco como hablo yo pero cuando tengo que dar clases ya intento adaptarme a las expresiones de aquí y la manera de comunicar de verdad que sí que en la enseñanza he aprendido mucho a cómo comunicar las cosas para que te entiendan al principio son cosas incluso de palabras que son diferentes en España que aquí pero ya luego también es una cuestión de que te entiendan cuando les quieres decir algo cuando les quieres retar cuando les quieres... totalmente Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vamos a un corte pero al volver conoceremos la historia y trayectoria de Enrique Mora ganador de varios premios nacionales e internacionales de arquitectura y además docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil regresamos ya y de regreso en nuestro programa conoceremos a Enrique Mora ganador del premio Panorama Iberoamericano de Obras en Sao Paulo, Brasil y profesor invitado en la Universidad de Lund en Suecia en este segmento personalidades este docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño nos contará sobre su pasión por la investigación de la realidad urbana de Guayaquil veamos bueno la universidad siempre estuve vinculada desde muy chiquitito mi mamá fue profesora de trabajo social entonces desde bebé me traían desde muy chiquitito pues todos aquí me conocen y me conozco a todo el mundo por aquí y siempre como que hubo esta inquietud de estudiar aquí en la Católica pues no mi mami daba clases aquí y era como tenía que ser parte de la Universidad Católica tuve un grupo de amigos muy muy cercanos que eran buenos arquitectos son buenos arquitectos hoy en día todos estamos de alguna manera vinculados muy vinculados a la arquitectura ejerciendo y son esos amigos que hice aquí en la facultad yo me fui a estudiar a Barcelona en el 2008 hice una maestría en arquitectura avanzada en Barcelona y cuando volví en el 2009 tuve el contacto con la arquitecta Rada que era la decana en ese momento aquí en la facultad me vinculé en eso de ahí empezó también ya el gusto por la investigación en temas sociales en temas de asentamientos informales que en ese momento estaba investigando sobre eso y ahí me vinculé como investigador y luego me dieron una materia y poco a poco fui incorporándome a las materias es que arquitectura no solo es el objeto que uno ve es que en el objeto no habitan personas la arquitectura es para las personas hay un tema de salud hay un tema de habitabilidad un tema de economía de cómo la gente va a vivir el espacio la arquitectura está relacionada con todo no solo es un tema de dibujar y de construir como dices sino es un tema social porque tiene un vínculo con la gente que lo va a habitar hay veces que los proyectos no están trabajando con los que más necesitan el 60-70% de la población es pobre es de bajos recursos en Guayaquil sería también un poco difícil que toda la facultad todos los años, todos los semestres estén trabajando sobre temas sociales sin embargo sí se hacen y creo que esos son los resultados más interesantes muchas veces y es cuando también el chico conoce otras cosas que no son el museo, el hotel proyectos que por lo general estamos acostumbrados a hacer en las facultades la universidad promueve estos espacios promueve este vínculo con la sociedad hubo aquí hace 3 años 2016 hicimos un proyecto de este índole en Guaquillas era una intervención en una casa comunal que se la mejoró y se trabajó con la comunidad para mejorarla y ese proyecto fue ganador de la Bienal de Arquitectura de Quito en el 2016 la universidad, la facultad de arquitectura siempre ha estado muy ligada a la sociedad siempre hemos tenido como muy en cuenta de que lo que hacemos lo que hagamos aquí en la facultad y la práctica que tengan los estudiantes los ejercicios que tengan los estudiantes sean muy vinculados a esa realidad que comentaba hace un momento en el 2016 también gané una beca para hacer una beca de intercambio de docentes del programa de Linus Palme con la Universidad de Lund en Suecia donde estuve 3 semanas impartiendo una clase en Suecia en esa universidad siempre tuve esa intención, ese gusto por el dibujo por trabajar con las manos, por crear espacios de alguna manera siempre me ha gustado también el arte no me dedico a eso pero siempre hay ese interés de conocer pintores de conocer sobre pintura siempre me ha llamado muchísimo la atención y creo que la carrera que más vinculada estaba a eso pues era aquí en la Universidad Católica era arquitectura que siempre fue mi primera opción Y agradecemos a Enrique Mora por contarnos su trayectoria y exponernos los datos y propuestas levantados en sus interesantes investigaciones a nivel de ciudad Y yo me despido no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad Y como siempre yo los dejo ahora con la vicerectora de vinculación doctora Mónica Franco Pombo para cerrar nuestro programa Conmigo será hasta el próximo miércoles Un abrazo y buenas noches La urbanización ha sido una de las fuerzas impulsoras más importantes del desarrollo en el mundo en el último tiempo Más de la mitad de la población mundial vive ahora en una ciudad y esa proporción seguirá aumentando rápidamente hasta alcanzar el 70% en el 2050 Pese al amplio reconocimiento y compromiso construir ciudades inclusivas sigue siendo un desafío Actualmente, uno de cada tres residentes urbanos en el mundo en desarrollo aún vive en barrios marginales sin acceso a servicios adecuados Proyectos como el consultorio urbano son una propuesta al mejoramiento de la calidad de vida urbana de las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio en el sector San Eduardo en Guayaquil El trabajo consiste no solo en identificar y brindar soluciones a nivel arquitectónico sino estudiar el contexto urbano, social e identitario cultural para ofrecer una respuesta integral de lo que significa desarrollar ciudades inclusivas con espacios públicos de encuentro, organización y diálogo social de manera que se logre un proceso de producción social del hábitat Todo esto con la intención de promover mejoras en el espacio público comunitario con diseños participativos que revitalicen el entorno del sector pues finalmente las infraestructuras no sirven de nada sin personas y comunidades que las habitan en entornos sostenibles y saludables ¡Suscríbete al canal!